Esto es el dictamen final de la Junta Médica, en realidad de los peritos oficiales. ¿Se acuerdan que acá les contábamos que primero iban a salir los peritos oficiales y después los peritos aparte? Eran 11 de cada lado. Bueno, salió. Se iba a hacer público el lunes. Después si quieren, con Marina que está en su casa todavía, les vamos a contar una intimidad porque hoy se filtró. Esto se iba a explicar el lunes y se filtró. Y de hecho, en la fiscalía, en la justicia, hoy hubo silencio estampa. Porque los sorprendió a todos esto. Pero quiero nada más leerle esto. ¿Qué dice la Junta Médica? ¿Qué dicen los peritos oficiales? Voy a leer dos cosas nada más para que vean la gravedad del tema. La gravedad del tema, lo terrible de la muerte de Diego y la responsabilidad del cuerpo médico de Diego. Dice, la conclusión de los médicos legales, digo, no, esto no es una especulación periódica, no. Los médicos legales que examinaron todo dijeron, el actuar del equipo de salud a cargo que atendía a D.A.M., Diego Armando Madora, fue inadecuado, deficiente y temerario, como se registra en el presente detalle, y ahí detallan todo. Y confirma que Maradona comenzó a morir al menos 12 horas antes de las 12 y media del día 25. ¡Qué horror! 12 horas agonizando estuvo Diego Maradona. O sea, desde la noche empezó a morir. Exactamente, pero lo peor es que dicen ellos, el cuerpo médico encabezado por Luque, recordemos, era inadecuado, deficiente, no conforme con ser indicado y deficiente, eran temerarios. Eran temerarios con su ineficiencia. Imaginate esa conjunción, un temerario y ineficiente en una misma persona. Es gravísimo. Es gravísimo. Es impactante. Ahí está, Marina. Impactante. Pero digamos que esto se filtra hoy, están buscando a qué filtró, hay bastante escándalo. Hoy en la justicia, yo intenté comunicarme, silencio, estampa, se les escapó esto. Lo filtraron y se robó bastante quilombo. Sí. Es así, de hecho hay amenaza de represalia, están haciendo una suerte de caza de brujas para ver de dónde pudo salir. En la fiscalía tienen un presunto responsable que claramente, Jorge, es una de las partes y hay amenaza de acciones penales contra esta persona que es uno de los abogados de partes. Todo lo que vamos a decir, esto obviamente en la especulación de la fiscalía. Y te sumo a lo que vos decías, hay otro párrafo que es impactante, más allá de todo el detalle que hacen sobre el descuido de Maradona, sobre un corazón que nadie atendió, sobre medicación contraindicada, etcétera, etcétera. Pero dice, el equipo médico tratante se representó cabal y acabadamente la posibilidad del resultado fatal respecto del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos vieron o debieron ver, imaginar que el resultado de los cursos de acción que adoptaron iba a ser la muerte de Maradona y lo hicieron igual. ¿A dónde apunta esto, Jorge? Al dolo. La carácter más grave. Exactamente. La carácter más grave. Esto es importante lo que está diciendo Marina. Mira, todo lo que apunta, y lo dice la Junta Médica, es al dolo. Claro. Esto es grave. Por eso digo, es muy contundente. Ahora van a venir los peritos del otro lado, van a tratar de morigerar algunos de los puntos. Pero repito esto, de todas maneras la justicia va a agarrar todo, decir gracias, 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 junta todo y a partir de martes, miércoles, que tenga todo, ahí van a llamar a indagar y a imputar automáticamente. Recuerda, en la provincia, el indagado es imputado. Pero quiero hablar con alguien que, de verdad, sabe muchísimo de esto, cada vez que lo veo seguidor, porque sabe de verdad de esto, porque no es un tema fácil. Adentrarse en la muerte de Diego, de cualquiera, pero le digo sobre todo, no es fácil. Leer lo que dijo la Junta Médica no es fácil. Yo te leo la parte rápida y te digo, eran temerarios, inadecuados, deficientes, pero qué hay detrás de todo esto.